Para mí la motivación del día de hoy fue la confianza en el equipo. Todos trabajamos muy unidos y pues se dio el resultado que esperábamos. Pues esperamos que sigamos trabajando así como venimos trabajando, que los entrenamientos sigamos trabajando duro para que cada uno mejore en su parte individual y colectiva. Me faltó comunicación con mi equipo y más agilidad con el balón. Las fortalezas de mi equipo del partido del día de hoy fue que estuvimos más organizados, más parados en la cancha y tuvimos un arquero fijo.